Ay, mi Dios, que yo hace rato lo dije Ay, que tú, venías a glores conmigo Ay, mi Dios, que yo hace rato lo dije Que tú, venías a glores conmigo Por eso es que yo toqué los motivos que hayan construido el amor de nosotros Ay, mi Dios, que yo lo dije Ay, mi Dios, que yo lo hice Ay, mi Dios, que yo lo dije Ay, mi Dios, que yo lo hice Ay, mi Dios, que yo lo hice Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente de Sabana Larga? La gente de Leña Y la gente de Candelaria En la tierra, mi compadre Javier Rodríguez Que te queremos, Javier Que te queremos, Javier Rodríguez Que te queremos, Javier Rodríguez Música Ahí andamos Y yo viendo tantas mujeres bonitas aquí en estas fiestas Ojo, yo estoy diciendo mujeres bonitas No me estoy metiendo con ninguno A las mujeres hay que elogiarla Me acabo de recordar Que hace poquito un amigo mío llamado Jorge Daza Me estaba contando una historia Que él llegó bastante en temple Y dejó el celular sin clave Él como que esconde Porque carga el celular con clave siempre Y la mujer, él como que venía en conversaciones Primo, en Instagram Con una chica Y la chica como que le estaba pidiendo un favorcito Y le mandó un mensaje Donde decía que la complaciera Que ella quería que la complaciera Y a mí se me ocurrió Hacerle una canción Que por título yo le puse el mensajito Y esto dice Nuevo ¡Mujer! 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 ¡Ay, mis amores! ¡Mujer! ¡Mujer! Por un mensajito Que mi mujer me encontró ¡Mujer! 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 Por un mensajito Que mi mujer me encontró Ahora me amenaza Diciéndome que se va Por un mensajito Que mi mujer me encontró Ahora me amenaza Diciéndome que se va Y eso a mí me duele Me lastima el corazón Porque yo la amo Porque yo la amo Porque yo la amo Ella es mi amor ideal ¡Mujer! 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 Grabo una historia Y enseguida Por un mensajito Que mi mujer me encontró Ahora me amenaza Diciéndome que se va Y eso a mí me duele Y eso a mí me duele Y me lastima el corazón Porque yo la amo Deje de mi amor ideal Era una muchacha Pidiéndome una canción ¡Mujer! 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 El problema que tengo Por dejar abierta ¡Mujer! ¡Mujer! Y ella Y ella poco a poco Ha ido suavizando La del Cone Claro está Ese lío es tuyo Y ahora Desde que las mujeres Se dejan convencer Uno cree que las convence Uno cree Dice ella Y ella ahora mismo Vive preocupada Y despelea conmigo Y yo ni siquiera He pensado en traicionarla Vaya Y me preocupaba Y me preocupaba Y él dejó el creche conmigo Y yo ni siquiera He pensado en traicionarla No más porque que yo Bien temprano Un mensajito Que decía papito Yo quiero que me compran Ya Y la bulla Ahorita los aplausos Los aplausos Los aplausos Los aplausos